¡Suscríbete! Tom, bien bien, porque esta noche salimos de Parra Así que bienvenidos a todos ustedes A esto que es el espacio informativo Con la compañía de Tom y Ben Bien nosotros, ahora si vamos a arrancar en esta noche Hoy le traemos el primer informe Estamos hablando de este personaje que hace dos años Que no tenemos noticias de él Estamos hablando de Hugo Adrián ¿Recuerdan Hugo Adrián, no? ¿Se acuerdan de ser amigo de Hugo Adrián? Claro que sí Tom, como no me voy a acordar de Hugo Adrián Así que hoy traemos un video de él Que nos ha mandado Así que bueno, vamos a compartir este video Que nos ha mandado desde Tres Nomás Así que bueno ¡Por el play! Encontré esta chacarera penando los arendales Por un croyo barranqueño Que allá no hay ver los puñales Así cantaba un paisano, paisano, salaminero Me va por un algarrobo y en una tarde de enero Barranca tierra querida Te dejo esta chacarera Y mi historia de moco gaucho Que se va tanto a mirar Bien gente, nosotros hasta acá llegamos Ahí estaba el informe de Hugo Adrián Así que espero que les haya gustado esta nueva canción Así que gracias colega Gracias a todos ustedes ¿Alguna cosita más que quiero recordar? ¿No? ¿O no? Sí, no, gracias a todos ustedes Gracias colega Tom Bien, nosotros hasta acá llegamos Gracias Así que bueno gente Este es el final Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima edición Chau 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 chau